Y vamos a hacer una tefila. Todos a visitar la página de internet www.soypaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el segundo libro de Samuel, Bendito es el Amacadosh. Y vamos hacia el capítulo 21, y una vez que tengan el capítulo 21, quiero que anoten algo en sus apuntes. Es muy importante lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de apurarnos para terminar el libro, ya que hay muchas cosas más que aprender. Amén. Bendito es Yahweh. Segunda de Samuel, capítulo 21, pueden anotar esto en sus apuntes, por favor. Hambruna por violar el pacto. Hambruna por violar el pacto. Con los gabaonitas. Hambruna por violar el pacto con los gabaonitas. ¿De acuerdo? Ahora, quiero llevarlos al libro de Josué. Vamos para allá rápidamente, amados Sahim. Vamos a Josué, capítulo 9. Vamos para Josué. Allá, atrasito. Josué, capítulo 9. Amén. Y va a ser del verso 15 al verso 21. Anótenlo, amados Sahim, amadas Sahayot. Josué 9, verso 15 al 21. Entonces, si ustedes recuerdan, anteriormente, por eso lo di primero, las consecuencias, los castigos, le puse como título, porque está así en la Tanaj, los castigos por violar el pacto. No sé si se recuerdan, no sé si se recuerdan, y uno de ellos era la Hambruna, ¿de acuerdan? Entonces, cuando se viola un pacto con el Eterno, o que se hace con otras personas en el nombre del Eterno, y no se cumple, entonces viene, puede venir Hambruna. Entonces, tengamos mucho cuidado cómo manejamos nuestra lengua, nuestros pensamientos, etcétera. Vamos a leer Josué 9, 15 al 21. Amén. Y Joshua hizo shalom con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la Kejilá. Pasados tres días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Kafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la Kejilá les habían jurado por Yahweh el O'him de Israel. Y toda la Kejilá murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la Kejilá, nosotros no les podemos, nosotros no les hemos jurado, nosotros les hemos jurado por Yahweh el O'him de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no vean ira sobre nosotros, por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y ahogadores para toda la Kejilá, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Entonces hubo un pacto entre ellos. Ahora, vamos por favor a ver en el verso, vamos a segunda de Samuel, amados Sahín, vamos para allá, en el capítulo 21. Entonces, vino una hambruna muy fuerte por ello. A ver, vamos a, quiero, es que tengo tantas ideas que compartirles, vamos a ir leyendo, segunda de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos, y David consultó a Yahweh, y Yahweh le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos, en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Recuérdame, probablemente en Tutana te lleva hacia Josué, ¿verdad? Vamos al tres. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la hereda de Yahweh? Y los gabaonitas les respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Yahweh en Gabá de Saúl, el escogido de Yahweh. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Yonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Yahweh que hubo entre ellos, entre David y Yonatán, hijo de Saúl. Ahora vamos a 1 Samuel, amados, vamos a 1 Samuel, en el capítulo 20 y en el verso 15 y 16. Vamos para allá. Si tienen 1 Samuel 20, 15 y 16. Averaj. Y no apartarás tu compasión de mi casa para siempre. Cuando Yahweh haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Yonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Yonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiero a los Yahweh de la mano de los enemigos de David. Ahora, entonces recordemos que David perdonó a Mefiboset, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quien era hijo de Yonatán, ¿sí? Bueno, ahora vamos a 2 Samuel nuevamente, amados Sahín, por favor, vamos para allá. Bendito es el capítulo 21. Entonces el verso 7 dice, y perdonó el rey, ¿sí lo tienen? Segunda de Samuel 21, verso 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Yonatán, hijo de Shaul, por el juramento de Yahweh que hubo entre ellos, entre David y Yonatán, hijo de Shaul. 8 en adelante. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barcilá y Meolatita. Y los entregó en manos de los Gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Yahweh. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega, al comenzar la ciega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la ciega hasta que lloró sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Yonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Mucha atención en estos versos, ¿recuerdo? En estos versos, ¿sí? E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Yonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Yonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y el ojín fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y a sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. El Sibianot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 cintos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Masavisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca me has de aquí en adelante, saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gop contra los filisteos. Entonces Ibecai, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gop contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jareorejim de Bailejen, mató a Goliat Jeteo, el asa de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Yonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces uno lo mató David, pero no, vaya, hubo otros gigantes. Entonces pueden consultar el audio, los gigantes, ¿recuerdan? Parece ser que son dos audios. Ahora, anoten esto en sus apuntes. La llegada de la lluvia significaba que la maldición había terminado. Y que sus cuerpos podían descolgarse y enterrarse. Check it. Entonces, había terminado, entonces sus cuerpos podían descolgarse y enterrarse. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de Deuteronomio 21, 23, vamos para allá. En el caso de Deuteronomio 21, 23, vamos para allá. Aleluya. Deuteronomio 21, 23. ¿Cuándo lo tengan, me dice en un omeim? Averaj. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por el ojim es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Yahweh te lojim te da por heredad. Entonces, anoten, esta cita se refiere a un crimen personal. A un crimen personal. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de lo que estamos viendo en Segunda de Samuel 21, no era un crimen personal. Anótenlo. Segunda de Samuel 21 no era un crimen personal, sino era o fue. La violación de un pacto. Es muy diferente, amados ajím. Aleluya. Entonces, por lo tanto, anótenlo, desagradó. Esto, o sea, la violación del pacto. O sea, que los pactos se deben que respetar. Ahora, en este capítulo, David recordó los restos de Shaul y Jonathan. Ya lo leímos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en esta época, anótenlo, en esta época, David ya no era joven y robusto. O sea, ya era un hombre avanzado en edad. Ya no era joven ni robusto tampoco. Entonces, Abisai, él mata a un gigante o un descendiente. ¿De acuerdo? Ahora, tienes aquí entonces, en el verso 18, anótenlo. Si Bekai mató a otro descendiente de los gigantes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, vamos viendo aquí, dice el verso 20 después, hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía dos dedos en las manos. Eso ya lo expliqué en ese tema de los gigantes y otros dos en los pies, 24 por dos. Y también era descendiente de los gigantes. Ese desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Bueno. Anoten este nombre, E-L-H-A-R-A-N. Él mata a Goliat. ¿Cómo entonces? ¿Qué no lo mató David? No, era otro. Era hermano del que mató David. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a Primera de Crónicas, en el 25. Es N en el lugar de R, el Hanán. En Primera de Crónicas 25, entonces, es el hermano del que mató David. ¿De acuerdo? Sí. Primera de Crónicas 20, verso 5. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Homenaj. Volvió a levantarse en guerra contra los filisteos. Y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Entonces, este es otro, este es otro gigante. Otro descendiente de gigantes, más bien. Bueno, vamos al capítulo 22. De... Segunda de Samuel. ¿De acuerdo? Sí. Bendito es el abacadús. Segunda de Samuel, capítulo 22. Ahora, del capítulo 22 al capítulo 24, son los últimos años de David. Me dicen un homen, cuando pueda continuar, amados ajín. Aleluya. Ahora, del capítulo... El capítulo 22 es el cántico de David. Es de acción de gracias, de toda caba, de gracias, de acción de gracias. Y es prácticamente el Salmo 18. Ahora, ¿de qué da gracias, David? Uno. De que Yahweh, nuestro ologín, lo libró de sus enemigos. Anoten, por favor. Lo libró de sus enemigos. Y es que Él nos libra de nuestros enemigos. Bendito es el abacadús. Aleluya. Exalta, entonces, al Eterno, como roca. Fortaleza. Libertador. Es su escudo y su salvación. Me dicen un homen. Sí. Ahora, lo libró, anótenlo, de serios peligros. Y a ti y a mí igual, amados ajín. Lo libró de serios peligros. Exalta a Yahweh por sus múltiples rajamim. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque nosotros debemos de leer este Salmo cuando, cuando tengamos una victoria más o el Eterno nos vaya librando de mil cosas. Leerlo, 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 leerlo. ¿Sí? Pero no nada más leerlo, sino decírselo al abacadús. ¿Sí? Ahora, habla sobre la soberanía de Yahweh. Habla sobre la soberanía de Yahweh. Trata de que Yahweh es el Todopoderoso. Y anoten esto que les voy a dictar, amados ajín. Hay expresiones como esta. Me libró. Los tiempos pasados. Habla o dice expresiones como esta. Me libró. Ahora, anoten esto. Nos va a servir y ahorita ya leemos. A aquel que es recto y limpio, o sea, que es un kadosh o una kadosh. Aquel que es recto y limpio, Yahweh lo bendice. Bendito es el abacadús. Aquel que es recto y limpio, Yahweh lo bendice. Entonces, seamos rectos y limpios. Kadosh, shim, todos. Aleluya. Ahora, esto que voy a decirles, o que voy a dictarles, anótenlo con una letra bien grandota. Los premios, que son bendiciones, son proporcionales a nuestra justicia. Eso es muy importante. Los premios, que son bendiciones, ¿verdad? Son proporcionales, o sea, son iguales a nuestra justicia. Anótenlo, por favor. Esto, no sé si ya lo anotaron todos. Así que los premios, no es que son premios que nos merezcamos algo. Él nos da bendiciones. Pero son proporcionales, ¿a qué? Eso le pasó a David. A pesar de que él pecó, se arrepintió, etcétera, el eterno lo bendijo grandemente. Entonces, a ver, si nosotros queremos bendiciones, porque esto nos tiene que servir de elección. No nada más decir, bueno, David hizo esto, hizo el otro. No. Si nosotros somos justos, si somos rectos, si somos limpios, él nos bendice. Pero las bendiciones que tengamos, van a ser proporcionales a nuestra justicia. Entonces, si somos justos, que eso quiere decir sadikim, entonces, de esa manera el eterno nos bendice. ¡Aleluya! Entonces, a ver, vamos al Salmo 18, amados Sajim, por favor. Vamos al Salmo 18 con rapidez, con aleluya. Amén. Ahora, en algunas traducciones, trae una introducción. ¿Sí? Entonces, en esta dice, Salmo 18, el músico principal, Salmo de Dawid, siervo de Yahweh, el cual dirigió a Yahweh las palabras de este cántico el día que lo libró Yahweh de mano de todos sus enemigos. Y de mano de Shaul, entonces dijo, a ver, ángel, Salmo 18, amén. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, Yahweh, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser exaltado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh, y clamé a mi Elohim. Él oyó mi voz desde el Mishkan, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los Shamaín Yahweh, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus aetas y las dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ahí está. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia. Aleluya. Eso es proporcional. Entonces, si queremos mucha bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, si estamos enfermos, que nos sane el eterno, que nos dé trabajo para que tengamos el suficiente dinero para nuestro sustento, eso va a ser la justicia. No nada más en cuanto un trabajador, no, bueno, eso es parte de, pero si yo hago la shonjara y hablo mal de los demás, eso no es justicia, eso es pecado, eso es difamación. Entonces, cuidemos más la lengua y seremos más bendecidos. Aleluya. O sea, ahora tienes la respuesta a mil preguntas, amado Ag, por qué esto, por qué el otro, por qué no te salen los negocios, por qué, por tu lengua. El 20 dice, Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. A ver, todos, amén. A ver, más fuerte, amén. Amén. Los premios que son bendiciones, son proporcionales a nuestra justicia. ¿Así lo anotaste? A ver, léanlo, por favor. Amén. Aquí lo tienes, en el verso 20. O sea, todo lo que se ministre aquí tiene que estar basado en la Tanaj. 21, porque yo he guardado los caminos de Yahweh, y no me aparté impiamente de mí, Elohim, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Estatutos, siga. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual, me ha recompensado Yahweh, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Todos el 24, amén. Grábate bien esto. Cada vez que vayas a hablar mal de un Aj, muérdete la lengua y serás bendecido. Pero vaya, no se trata de morderse la lengua, nada más quedarse ahí pensando mil tonteras. No hagamos pecado, no practiquemos pecado. Somos mesiánicos, mexijín somos. Sigue. Con el compasivo te mostrarás compasivo, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Aleluya, aleluya. Bendito es el abacador. Sigue. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Yahweh mi Elohim alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Elohim asaltaré muros. En cuanto a Elohim, perfecto es su camino, ya que hizo dada la palabra de Yahweh. Escudos a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es el Elohim, sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Elohim es el que ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Enzanzaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí, de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase, a un Yahweh, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron, y salieron temblando de sus encierros. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Elohim de mi salvación. El Elohim que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, hoy Yahweh, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace compasión a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Bendito es el abacadus. Que nos sirva a todos de lección esto, amados ajín, en serio. Que él premia, da bendiciones, pero proporcionales a nuestra justicia. Aleluya. Bueno, vamos a segunda de Samuel, amados ajín. Bendito es el abacadus. Yo sé que muchas de mis palabras no llegarán, o sea, porque es la palabra del Eterno, no llegarán a los corazones de muchos, pero no pierdo la fe, que muchos van a ser más kadoshim de lo que ya son. O si no, harán teshuva los que tienen que hacer teshuva. Segunda de Samuel, en el capítulo 22. Omeinah. Habló David a Yahweh las palabras de este cántico. El día que Yahweh le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Es el Salmo 18 prácticamente. A ver. Y dijo, Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El ojín mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser exaltado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim. Él oyó mi voz desde su Mishkan, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia, se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los Shamaín Yahweh, y el Altísimo dio su voz. Envió sus aetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Yahweh, pero el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Yahweh me ha premiado conforme mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ahí está otra vez. A ver, todos el 21, amados, o men. ¿Quieres más bendición de todo tipo? No peques, no peques. No veas cosas inmundas en la televisión, en tu tablet, en tu iPhone. Guárdate tus ojos, varón. Guarda los ojos. No chismen, y serán más bendecidos. Serán bendecidos más bien. Es eso, eso es lo que estorba. Si entendemos esos principios, entonces vamos a entrar a otra dimensión. Entonces, es como si entrara a la cuarta dimensión. Es que mira, es como si se estuviera en este mundo, pero no se está en este mundo. Es un decir. Se vive en este mundo porque así lo determina la vaca 2, pero nosotros debemos estar en otra dimensión. Entonces, se siente uno extraño entre extraños. O sea, se siente uno extraño. No cabe uno ya que te pase eso, que te pase eso. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero mientras tú sigas chismeando, no, no pienses nada de esto que es para ti, porque vamos, según tú chismeas, vendrá maldición. Entonces, tú tienes que ver todo eso ya. Por eso muchos no prosperan, y me da tristeza decirlo, y dolor en mi corazón, no prosperan por ello, porque siguen viviendo conforme a la carne, conforme a este mundo, o sea, pervertido, pecador, corrupto. Pensemos, vivamos según Yahshua Hamashiach. 22, porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impiamente de mi Elohim, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me han recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Todos el 25, amen. Sigue. Con el compasivo te mostrarás compasivo y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Yahweh, mi Elohim alumrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Elohim asaltaré muros. En cuanto a Elohim, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Yahweh. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Elohim si no es solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? El Elohim es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levante. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. A un Yahweh más no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Yahweh y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Elohim de mi salvación. El Elohim que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Yahweh, y cantaré a tu nombre. Él salva esplenorosamente a su rey y usa de compasión para consungido. A David a su descendencia para siempre. Es el Salmo 18, ¿de acuerdo? Ahora, capítulo 23. Y grábense eso, amados Sajín, grábense eso. El capítulo 23 está en estrofas y habla de los 37 héroes, por así decirlo, de David. Amén. Bueno, entonces, se dará lectura a Ajme Pakashah. Esas son las palabras posteriores de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Elohim de Jacob, el dulce cantor de Israel. El roja kodes de Yahweh ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Elohim de Israel ha dicho, Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor del Elohim. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Elohim. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son de todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Batzebed el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eliazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Yahweh dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este, fue Sama, hijo de Aje Ararita. Los filisteos se habían reunido en Eji, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Yahweh dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron a tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refain. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Bailegen una guardición de los filisteos. Y David dijo con vemencia, ¿Quién me diera beber del agua del pozo de Bailegen que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Bailegen que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Yahweh diciendo, Lejos sea de mí, oh Yahweh, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los valiones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Yavisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra trescientos, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los treinta, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después, Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de capsel. Este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Hasta él, hermano de Joab, fue de los treinta. El Hanán, hijo de Dodo, de Bailejem. Sama, Arodita. El Ica, Arodita. Él es Paltita. Ira, hijo de Iques, tecoita. Abieser, anatotita. Mebunay, usatita. Salmón, aohita. Maray, netofatita. Elep, hijo de Baana, netofatita. Itay, hijo de Ribay, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Benahía, piratonita. Iday, del arroyo de Gas. Abialbón, arbatita. Abialbón, arbatita. Asmabet, baurmita. Eliaba, salbonita. Yonatán, de los hijos de Hasén. Sama, ararita. Aían, hijo de Sarar, ararita. Elifelet, hijo de Azbay. Hijo de Maca. Eliam, hijo de Itofel, gilonita. Esdai, carmelita. Paray, arbita. Igal, hijo de Natán. De Soba, vanigadita. Seleg, amonita. Naray, berotita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, itrita. Gareb, itrita. Uriah, seteo. Treinta y siete por todos. Treinta y siete. Entonces, aunque en un inicio se va diciendo entre los treinta, la suma total son treinta y siete. ¿De acuerdo? Ahora, capítulo veinticuatro. Aquí hubo algo muy, muy, ya cuando ministremos crónicas vamos a entender todavía más. Entonces, a ver, se va a leer y ahorita voy ministrando. Por favor, Aj. Volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beershevá, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Yahweh tu elogín al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Ahora vamos a Santiago para que lo entendamos. Vamos a Jacob, allá, vamos para allá. En el capítulo uno y en el verso trece. Vamos para allá, amados ajim. Cuando lo tengan me dicen un homen. Aleluya. Jacob, Santiago, Jacob, uno trece. ¿De acuerdo? Omen ajim. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del ojín, porque el ojín no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. A ver todos, omen. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del ojín, porque el ojín no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces anoten, anoten en sus apuntes. No fue el ojín. No fue el ojín quien le dijo, levanta un censo. No fue el ojín. Ahora. Anoten esto. Quiso, o sea, el rey David quiso demostrar su poderío humano. Quiso demostrar su poderío humano. Ahora, vamos a Primera de Crónicas. Les digo que cuando veamos los libros de Crónicas vamos a entender más cosas. Primera de Crónicas 21, verso 17. Anotenlo primero, por favor, amados Aguina Ayot. Primera de Crónicas 21, verso 17. ¿Qué es lo que se llama? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tienen? Comen. Y dijo David a el ojín, ¿no soy yo el que pequé, hizo contar el pueblo? ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Ya hago el ojín mío. Sé ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Y no venga la peste sobre tu pueblo. La peste. Entonces, a ver, vamos otra vez a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, el capítulo 24. ¿Sí? Y vamos a leer del verso 5 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. 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 mil hombres. ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado, ¿sí? Verso 14, Agen, adelante. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Yahweh, porque sus compasiones son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Yahweh envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beersheba, setenta mil hombres. Y cuando el malaje extendió su mano sobre Yerushalayim para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal, y dijo al malak que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el malak de Yahweh estaba junto a la era de Araun a Jebuseo. Entonces hemos ministrado en otras ocasiones que cuando dice que Yahweh se arrepintió, es que cambió su veredicto, o sea, él no tiene que arrepentirse de nada, no se refiere a un arrepentimiento como el que nosotros tuvimos que pasar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, y ahorita ministro sobre el altar. Y David dijo a Yahweh, cuando vio al malak que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Araun a Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Yahweh. Y Araun a miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araun a se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Ahora, anoten esto, por favor. El altar lo levantó donde el malak se había detenido. El altar lo levantó donde el malak se había detenido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a primera de crónicas en el capítulo 21 y ahora en el verso 25. ¿De acuerdo? ¿Sí? Primera de crónicas 21, 25, todo está entrelazado, todo está entrelazado en las crónicas de los reyes de Israel. ¿Lo tienen? Omena. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. A ver todos. Omen. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Eso. Ahora vamos otra vez a 2 Samuel. Vamos para allá. Y desde el verso 21, 2 Samuel 24, verso 21 en adelante. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Ahora, aquí hay una lección muy importante que todos como mesiánicos debemos de tomar en cuenta, mucho muy en cuenta, siga. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Yahweh tu Elohim, que sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi Elohim holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Ya lo leímos ahora. La situación es esta. Todo nos debe de costar. Todo lo que ofrezcamos a la vaca 2, todo nos tiene que costar. Entrar al pacto de Brimilate tiene que costar. Todo nos tiene que costar. El cuchillo con que se circuncidó Abraham le costó. Todo nos tiene que costar. Aleluya. Es que hay muchos hermanos o personas más bien que todavía no piensan que todo debe ser gratis, etc. No, no, así no son las cosas. Ofreceré holocausto a mi Yahweh que no me cueste. Aleluya. A ver, todos el 24. Perdón, todos el 24. Omen. El 24. Ahora, anoten sus apuntes, amados Sahín. En el mismo lugar donde Abraham, en el mismo lugar donde Abraham, iba a ofrecer a Isaac. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a Bereshit 22. Eso ya está en los cinco libros de Moshe, en las Parashot. Bereshit 22, verso 2. Fue en ese mismo lugar donde hizo el holocausto el rey David. Bereshit 22, 2. Recuerden que el templo todavía no estaba construido. ¿De acuerdo? Sí. 22, 2. Cuando lo tengan me dicen un omen. Bueno, el verso 1 y 2. Omen. Aconteció después de estas cosas que probó el ojín Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. A quien amas. Y vete a tierra de Moriab. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Que yo te diré. Es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Ahora, anoten esto también, amado Sahín, por favor. Es el mismo lugar donde Salomón construyó el templo. Es el mismo lugar. Todo tiene un significado muy profundo. Bendito es el abacados. Y anoten, primera de crónicas, 22, 1. Primera de crónicas, 22, 1. Amén. Vamos a primera de crónicas, 22, 1. Cuando lo tengan me dicen un omen. Primera de crónicas, 22, 1. Amén. Y dijo David, aquí estará la casa de Yahweh Elohim. Y aquí el altar del holocausto para Israel. Ahora, vamos a segunda de crónicas. Vamos adelantito. Segunda de crónicas en el capítulo 3. Y en el verso 1. Y van a ver cómo concuerda la cita de Bereshit 22, 2. Y la de primera de crónicas, 22, 1. Si tienen segunda de crónicas, 3, 1. Lo anotaron. Omen. Omen. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Yerushalayim. En el monte Moriá. Ahí está, en el monte Moriá. ¿Sí? ¿Sí? Que había sido mostrado a David, su padre. En el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. El altar. Ahí están las dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a segunda de Samuel. Bendito es el abacados. Que ya vamos terminando. No hay cómo estudiar, 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 estudiar. Más, más y más, más, más. Pero sobre todo, llevar a la práctica. Bueno, entonces, el verso 25, que es el último de segunda de Samuel 24. ¿Lo tienen? A ver, nos esperamos. Aleluya. Omen. Y edificó allí David un altar a Yahweh. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de Shalom. Y Yahweh oyó las súplicas de la tierra. Y cesó la plaga en Israel. Bendito es el abacados. Hazaj, hazaj. Vení, hazaj. Ahora, lo importante es... Sí, ya terminamos el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Pero lo importante es que llevemos a la práctica lo que se nos ministró a través de la Tanaj. Según sea nuestra justicia, Él nos premiará, Él nos bendecirá. O sea, pongamos mucha atención a eso y probablemente lo vuelva a repetir el día viernes en Shabbat, en Shabbat, en Shabbat, en la mañana, tal vez un ratito, o sea, cuando se dan las bendiciones a los niños que están en Europa, y tal vez un Shabbat en la tarde, porque es muy importante. Vienen momentos bien difíciles, amados Sahin. El lunes cayó la bolsa en Nueva York. Bastante drástica. Y prácticamente el precio del petróleo se fue a la mitad. La crisis ya viene. Ya viene. La maldad seguirá aumentando. Entonces nosotros debemos estar bendecidos. Pongan atención, bendecidos por el Eterno. Y bendecidos quiere decir que hallemos gracia ante sus ojos, que tenga rajem de nosotros, de los nuestros, de todo lo que nos ha provisto. Hay muchas cosas en juego, por así decirlo. O sea, no podemos, alguien no puede estar viendo pornografía y diciéndose israelita y con talir qué asquerosidad es eso. No, eso es abominable ante los ojos del Abacadosh. No podemos esperar que Él nos bendiga y nos proteja en los momentos difíciles si nosotros pecamos. Hará falta pan, hará falta agua. O sea, en el mundo, el agua estará contaminada. Lo dice Apocalipsis, ya lo hemos estudiado. Está en la página Gozo y Paz. Vienen cosas muy tremendas. No es para meter miedo. Simplemente es para pensar que si queremos bendición, entonces seamos justos. ¿De acuerdo? Ahora tú puedes decir, bueno, sí, no quebrantó el Shabbat, no compro ni vendo, no ando en pos de mis propios caminos, ni hablo mis propias palabras. Pero la difamación, la rachón hará, ¿por qué? ¿Por qué no ha aprendido el pueblo a vivir como el Eterno quiere? ¿Por qué no ha aprendido el pueblo a vivir en Kedushá? Inclusive de los que se dicen meshijín, mesiánicos. ¿Por qué? Es algo que yo no puedo entender el por qué. No entiendo. Si el Eterno nos promete tantas cosas, porque en Sutanach hay bendiciones, hay promesas de todo tipo. Recuerden leer el Salmo 18 y en específico subrayar que según nuestra justicia, Él nos premia, Él nos da Brajot. Que el Eterno te bendiga, amado Ag. En esta ocasión acabamos temprano. No quisiera yo entrar a otro libro para que no quede cortada la administración. Y si el Eterno lo permite, nos veremos en Shabbat para las cartas de Shaul. Seguiremos con Primera de Corintios. Y primeramente el Eterno en Shabbat. En la tarde estaremos estudiando la parasha y empezaremos con la primera parasha de Shemot, de Éxodo. Y el miércoles dentro de ocho días, mucha atención al tema de la reencarnación. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y si el Eterno así lo dispone, nos vemos en Shabbat. Shalom Umbraha. Rai Lato. 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 Rai Lato.